Diputados de Movimiento Ciudadano defienden la solicitud de un nuevo endeudamiento de 6.200 millones de pesos para Jalisco. Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que las medidas emergentes no son decisiones tomadas por el gobernador del Estado, sino de análisis de expertos académicos, empresarios y representantes de trabajadores quienes en la Mesa Interinstitucional de Reactivación de la Economía de Jalisco recomendaron las acciones que se han utilizado a nivel mundial para salir adelante de la crisis que dejará el paso del coronavirus en la entidad. Habla Ricardo Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco. Esta mesa también definió que aparte de estos 6.200 millones de pesos para deuda pública, tendrán que invertirse otros 2.000 millones de pesos para apoyar al sector económico en otras ramas, que está desde el turístico, que ha sido muy golpeado por esta crisis, está el agropecuario y demás. Esos 2.000 millones de pesos, ¿de dónde van a salir? Van a salir del propio presupuesto que tiene el gobierno del Estado, simple y sencillamente lo van a reorganizar también para enfocarlo a este tema de reactivación económica. Esta deuda... El legislador señaló que por la emergencia sanitaria y hasta el mes de marzo se habían perdido cerca de 44.000 empleos, casi un 80% de los que se habían ganado al inicio del año, solo que urgió a tomar decisiones prioritarias para la recuperación financiera de la entidad. Hay que ser muy claros, a nivel internacional, todos los países están golpeando a ver la deuda como el mecanismo para provocar salir de la crisis. Al final de cuentas, una economía puede crecer si aumentas el consumo, el gasto del gobierno, la inversión del gobierno o las exportaciones. En este caso, lo que podemos provocar es incrementar la inversión a través de la obra pública y les pongo ejemplos de lo que han hecho en algunos otros lugares en el mundo. Alemania se está endeudando por el 30% de su... Señal informativa, Henry Saldaña.